Marchamos todos unidos La vida y la patria Resultados por el sol El trabajo y la esperanza Nuestra luz cooperativa Ilumina nuestra marcha Los senderos de la tierra Y los caminos del alma Nos alimenta el pasado Y el presente nos levanta Y el porvenir nos espera En el tiempo y la distancia Marchamos todos unidos Hacia la vida y la patria Resultados por el sol El trabajo y la esperanza Marchamos todos unidos Hacia la vida y la patria Resultados por el sol El trabajo y la esperanza Congregados por el paz Y agrupados por el alba Luchamos por la blancura De la paloma más blanca Somos pueblo que conquista La libertad con el alba Del trabajo y la paz Del trabajo que redime Y madura nuestra causa Marchamos todos unidos Hacia la vida y la patria Esultados por el sol El trabajo y la esperanza El trabajo y la esperanza Marchamos todos unidos Hacia la vida y la patria Esultados por el sol El trabajo y la esperanza El trabajo y la esperanza El trabajo y la esperanza Marchamos todos unidos Hacia la vida y la patria Esultados por el sol El trabajo y la esperanza Nuestra luz cooperativa Nuestra luz cooperativa Ilumina nuestra marcha Los senderos de la tierra Y los caminos del alma Nos alimenta el pasado Y el presente nos levanta Y el porvenir nos espera En el tiempo y la esperanza En el tiempo y la distancia Marchamos todos unidos Hacia la vida y la patria Esultados por el sol El trabajo y la esperanza Marchamos todos unidos Hacia la vida y la patria Esultados por el sol Esultados por el sol El trabajo y la esperanza Congregados por el par Y agrupados por el alba Luchamos por la blancura De la paloma De la paloma más blanca Somos pueblo que conquista La libertad La libertad con el arma La libertad con el arma Del trabajo que redime Y madura nuestra causa Marchamos todos unidos Hacia la vida y la patria Esultados por el sol Esultados por el sol El trabajo y la esperanza Marchamos todos unidos Hacia la vida y la patria Esultados por el sol El trabajo y la esperanza Marchamos todos unidos Marchamos todos unidos Hacia la vida y la patria Marchamos todos unidos Hacia la vida y la patria Esultados por el sol Esultados por el sol El trabajo y la esperanza Nuestra luz cooperativa Ilumina nuestra marcha Los senderos de la tierra Y los caminos del alma Nos alimenta el pasado Y el presente nos levanta Y el porvenir nos espera En el tiempo En el tiempo y la distancia Marchamos todos unidos Hacia la vida y la patria Esultados por el sol El trabajo y la esperanza Marchamos todos unidos Hacia la vida y la patria Hacia la vida y la patria Esultados por el sol Esultados por el sol El trabajo y la esperanza Congregados por el par Y agrupados por el alba Luchamos por la blancura De la paloma De la paloma más blanca Somos pueblo que conquista La libertad con el arma El trabajo que redime Y madura y la patria Y madura nuestra causa Marchamos todos unidos Hacia la vida y la patria Esultados por el sol Esultados por el sol El trabajo y la esperanza Marchamos todos unidos Hacia la vida y la patria Marchamos todos unidos Esultados por el sol El trabajo y la esperanza Nuestra luz cooperativa Nuestra luz cooperativa Nuestra luz cooperativa Ilumina nuestra marcha Los senderos de la tierra Y los caminos del alma Nos alimenta el pasado Y el presente nos levanta Y el porvenir nos espera En el tiempo y la distancia Marchamos todos unidos Hacia la vida y la patria Esultados por el sol El trabajo y la esperanza Marchamos todos unidos Hacia la vida y la patria Gracias.